Se va a adelantar Gentilio para colocar este tiro de meta, levanta la pelota violentamente. Alta, va sobre la punta derecha, corre para cabecearla a Lanís. Lanís coloca la pelota, praxa el Paris Rey. Rey entregó para atrás al marcador Paredes, Paredes perdió. Resta Zabala, Zabala para Fagundes que es el hombre que es la batuta nacional. Avanzó con la pelota Fagundes, entró al área, penal, penal, penal contra Fagundes, penal indudablemente. Yo les dije que iban a haber goles en este partido, penal contra Fagundes, bien cobrado por Ostojic, entraba al área agribiando hombres, dirbió a dos jugadores y cuando se escapó le comete en penal, un penal bien cobrado por el árbitro para mí, penal favorable, equipo tricolor Faría. Bien cobrado el penal, a destiempo el zaguero de Racing, barrió abajo, Fagundes había pasado entre los dos, el mejor jugador de la cancha Fagundes en tan pocos minutos, hizo todo lo importante. Y para ejecutarlo el Colo Ramírez, repito, bien cobrado el penal, cometido por el zaguero del conjunto de Racing, el mejor Mourinho. Hay penal favorable, el conjunto tricolor, el penal de Mourinho, bien cobrado por parte de Ostojic. Va a rematar el penal el Colo Ramírez, seguramente para tomar fuerza goleadora, tendrá que convertirlo el piloto, el conjunto tricolor, tiro penal para Nacional. En esa auto, Wesley, tiene neumático para vos, neumáticos Wesley, que es para vos, es para todos, pedidos en todas las gomerías del país. Está esperando el árbitro que le día el VAR que fue. Yo no sé si no planta el pie el jugador de Nacional antes en canalizar la jugada, me quedan dudas. Desde acá, desde acá, visto de acá a primera vista. Sí, sí, viéndola por la cámara me quedan dudas. Pero usted sabe que a veces entre la vista real y la vista del televisor y la vista del VAR, hay diferencia, de acá clarísimo penal. ¿Usted qué vio, Barcés? Yo, para mí, es penal de la manera que engancha. Una cosa que le quería decir, Fagundes tiene mucho más terreno para jugar y es el mejor tricolor. Yo les dije que van a haber goles en este partido, está en una primera oportunidad, penal bien cobrado. Va a tomar el tiro penal el jugador del equipo tricolor, el Colo Ramírez. Ubica la pelota el Colo Ramírez cuando transgure en siete minutos del primer tiempo. Va a rematar con pierna derecha, Ramírez, oportunidad para levantar el ánimo goleador de este hombre falto de gol en los partidos que ha jugado. Va a colocar la pelota el Colo Ramírez, penal en el arco de la tribuna. Escarone, va a adelantarse el Colo Ramírez, se mueve Gentilio. Va a pitar el árbitro, Tojí, siete minutos. Se adelanta el Colo Ramírez para rematar el final. Está en 0-0, ubica Ramírez, paradito frente a la pelota. Va tirado a la derecha Ramírez, se mueve Gentilio sobre la línea de toque. Ubica la pelota Ramírez, entra el Colo, tiró. Gol, gol de Nacional, gol de Nacional de tiro penal el Colo Ramírez. Cuando transguren ahora ocho minutos de juego, decreta de esperar un penal bien cobrado. El tanto de apertura Nacional 1, Racing Club de Montevideo 0, el Colo Ramírez de tiro penal. Abre la puerta rápido Nacional, soluciona el problema. Se pone en ventaja a lo ejecutor Ramírez que también rompe la línea del gol. Lo estaba necesitando el Colo, Nacional se pone rápidamente en ventaja. De la mano de Fagundes, manejando al equipo. Ramírez la pidió, quiso sacarse la mufa del gol. Abre la cuenta a los ocho minutos. Recargo. Ha devuelto la pelota Racing para Gentilio, saca Gentilio violentamente. Saltó para tomar la pelota y dejó la nariz, perdió la pelota nariz. Lo marcó y le quitó Pereiro. Pereiro levanta un centro, va para Fagundes. El pase muy largo, marca Matías Velázquez. Fagundes se queda con la pelota, es el mejor hombre que tiene Nacional para resolver aspectos ofensivos. Centro al pecho de Pereiro. A la derecha para Zavala. Entró está el segundo, bajo al medio. Colo, gol. 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 Golazo de Nacional. El Colo Ramírez. Gran jugada tricolor organizada por parte del jugador. Fagundes tocada para Zavala. Zavala que pone el centro a muerte. El Colo Ramírez que está solo y decreta el segundo y anunciado gol tricolor. A los 31 minutos del primer tiempo ya, Nacional gana por 2 a 0. Esta vez un golazo del Colo Ramírez. La jugada la comienza Pereiro. La termina el Colo Ramírez pasando por Zavala. Caminaron en el área de Racing los jugadores de Nacional. Al tranco. Los de defensa de Racing miraron la combinación ofensiva de Nacional. Pésimo trabajo del equipo de la Academia a la hora de defender. Malísimo el trabajo defendiendo Nacional. Se pone 2 a 0 y tranquiliza a todos en el parque central. Se juntaron los que saben. Pereiro, Fagundes, Zavala y Ramírez. Tocaron en el área al mejor estilo que están jugando un fulbito. Definió bien Ramírez. Gana 2 a 0 el tricolor. Velázquez con la pelota baja para colocar en dirección del jugador Agustín Rodríguez. Agustín Rodríguez levantó un centro largo para Sosa. Penetra como puntero. Avanza Sosa. Gambetea, engancha, toca bien. Metió para Rivero. Hamaca, el cuerpo escapó de 3. Santolaria tiró centro peligroso. Se le escapó al arquero. Gol. Gol a Lanís. Gol de Racing a Lanís. Se choca en la salida, Roger, con un compañero suyo. La pelota sigue de largo y a Lanís que entraba. Decreta el descuento para Racing. Había mejorado en el segundo tiempo. Error Garrafal de la retaguardia. Tricolor choca. Roger con un compañero de equipo. Y allá aprovechan el rebote a tomar la pelota a Lanís solito. 27 minutos. Descontó a Racing. Nacional gana 2 a 1. Descontó a Lanís para el equipo de Racing. Y es un premio para Lanís que fue el mejor de Racing. Les dije hace rato que les estoy diciendo. Nacional no resolvió los problemas defensivos. Una defensa. Un error tremendo. De terror. El error que comete Nacional en defensa. Chocó con Zana. Ponen partido a Racing. Ponen partido a Racing. Y ahora cambió la cosa porque los 15 minutos que se vienen van a ser complicados. No se hablan en el fondo de Nacional. Roger choca con Noguera. Creo con el zaguero. Y allí le queda a Lanís para marcar el tanto del descuento. Las cosas. 1 a 2. Se va de vuelta a la pelota. Digo porque se juega más de igual a igual. O sea, ataca a uno y ataca al otro. Los cambios en Racing revitalizaron el ataque. De vuelta a la pelota por parte del marcador derecho. Luca Morales toca al medio. Corre a tomar el Sigriotti. Viene, viene, viene. Gol, 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 gol. Gol, gol de Nacional. Gol de Nacional, Sigriotti. Fue la pelota en larga. Entró Sigriotti cuando salía Gentilio. Se le levantó por arriba. Y este goleador argentino que le ha dado resultado a Nacional. Evidentemente logra recoger y decretar el tercer gol para el conjunto tricolor. Sigriotti autor del tanto. Los 34 minutos. Nacional 3. Racing 1. Sigriotti festeja con sus compañeros. El goleador pasaba un mal momento. Levantó y acaba de convertir. Picó entre líneas Sigriotti. Al borde del reglamento. Picó entre líneas. Después que ganó la banda. La definición fue exquisita. Del delantero experiente que hizo una vaselina sobre la salida de Gentilio. Marcó mal otra vez Racing. Nacional se pone 3 a 1. Parece ser el partido para recuperar a los goleadores. Apareció Sigriotti con una vaselina por arriba del arquero Gentilio. Marca el tercero.